Nosotros vamos a jugar Teardown hoy, es un juego que tú puedes hacer esto Destruir todo lo que prácticamente tú puedes ver Es bien parecido a Minecraft, pero la diferencia entre Minecraft y esto es que aquí hay como misiones Y tenemos que crear un plan para robarnos unas cosas en un team tiempo preciso Este, que la gran mayoría del tiempo es un minuto Y tenemos que coger ciertas cosas y tenemos que manejar las cosas So, vamos a tratar de hacer eso So, aquí está una cosa, la otra está aquí y la otra está aquí Yo creo que la mejor forma es coger esta primera, después coger esta y después coger esta Y después irnos para allá e irnos para acá Creo que esta es la mejor forma Esperemos que tenemos un minuto para completar esta misión Este, y vamos para allá Supongo que esto va a ser importante Porque nosotros tenemos que ir a este lado So, vamos a ir para allá Ok, yo quiero ver todos los sitios primero antes de empezar a destruir todo Ah, otra cosa, me inspiró a hacer un video de este juego Porque hay dos creadores de contenido que yo sigo bastante Y que me gustan, que han puesto videos de esto y se llaman Este, Smitty y Atriarch Yo diría que son este, creadores de contenidos brillantes que yo sigo Y vi que le gustó a ellos y dije por qué no puedo jugarlo también Y por si acaso nosotros tenemos no solamente un martillo sino tenemos un spray can Y tenemos un fire extinguisher por si hay fuego y tengo que apagar el fuego por si hay alarmas en casas Ok, so, hasta ahora lo que yo quiero hacer es ir para aquí Yo quiero coger este carro y hacerlo hasta aquí Romper un canto que pueda ir, coger esto rápido, brincar hasta acá Coger esto, coger esto, después ir por aquí Ah, perdón, todavía estoy planeando Lo que pasa es que esta cosa está en el último piso Si yo quisiera ir por aquí porque esto está en el segundo piso Ok, ok, mira, vamos a ver esto Nosotros no tuviéramos que perder mucho tiempo y después nosotros nos brincaríamos para acá y después Tenemos que romper esto Perfecto Oh, I have an idea La idea es esta Ok, vamos a tratar otra vez Ok, ya tengo más o menos el plan puesto Ahí yo sé más o menos lo que quiero hacer Salir de aquí Rápido Ir de aquí No No Quiero brincar de aquí hasta el techo Esto es lo que quiero hacer No ¡Puñeta! 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 Ok, vamos a probar de otra manera ¡Oh, Dios mío! ¿Qué estoy haciendo? Ok, tenemos que estar heavy porque yo quiero ya tirar muchas cosas Pero antes de eso, quiero hacer esto Ya, prácticamente, un poquito más No, 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 no Ok, la primera vez que vamos a tratar, 3, 2, 1 Ok, tenemos dos Ok, está bien, está bien Oh, shit Oh, shit Como carajo, nosotros nos fucking metemos Ok, está, ok, vamos a tratar otra vez Ya hice más o menos Yo soy tan estúpido que, este, que no lo salvé y tengo que hacerlo otra vez Ahora me di cuenta Fuck Ok, la primera parte estamos bien Entonces, tenemos que... Ok, esto... Ya hice que tengo que ir aquí, coger esto, romperlo, meterme aquí, meterme aquí, esto es lo más fácil Ah, yo creo que tenemos que ir aquí Ok, ya hice, ya hice lo que tenemos que hacer Puedo tratar otra vez las rutas Una de las rutas Literalmente, tirarnos acá Ir por aquí Ir esto Ir a esta mierda Oh Ah, ir acá Esto no va a durar un cojón de tiempo Pero yo creo que nosotros lo tenemos En el tiempo, ¿no? Tenemos que comprar esto Y después ir aquí Perfecto Perfecto Ir aquí Y tener el carro aquí Perfecto So, ahora nos falta una parte nada más Que es esta parte Ahora Yo creo que está bien Vamos a tratar Vamos a hacer un Quick Load Cuando lleguemos otra vez Quick Save Y... Tres... Ok Tres, dos, uno Fuck me Ok Ok, vamos a ir otra vez Porque destruí la única forma que yo podía De un sitio a otro De un sitio a otro So, So, I need to do this And then Oh, I need to destroy a little more I need to destroy this part And I think that's gonna be it Un poquito TIN Yo hago aquí Hago aquí Hago aquí Estuviera como en los 35 Y fuera aquí Hago aquí Hago aquí Ok Ok Más o menos, más o menos Ok Me siento bien, me siento bien Ok Quick Load Nooo Era Quick Save Nooo Era Quick Save Tengo que ir Pa' atrás Puñeta Ya esto me está Encojonando A un nivel Que quiero hacer Rage Quit Pero yo no Hago hacer Rage Quit Porque... Esto es contenido Me cago en la Fucking jodienda Ok Vamos a ver ahora Si se... Yo creo que... Yo estoy optimista ahora A ver si se... Si se puede Tengo que destruir más Ok Para irla jodiendo ahora Si se puede, se puede Si se puede Si se puede Quick Save Perfecto Nooooo Podrán Noooo Engra much Noooo ¡No! ¡Oh, my God! So fucking stressing. That was so stressing.